Chukicamata, zona típica e identidad local. ¡Hola! Hoy vamos a hablar del campamento minero de Chukicamata, ubicado a 18 kilómetros de la ciudad de Calama, a 2.870 metros de altitud en la comuna de Calama, región de Antofagasta. Actualmente, su administración está a cargo de la Corporación Nacional del Cobre, conocida por sus siglas CODELCO. Este lugar, tan relevante para la historia nacional, fue declarado zona típica en el año 2015. Justo 100 años antes, había iniciado la producción formal de cobre en el año 1915. Una zona típica es un conjunto de casas que están protegidas para resguardar su historia o valor arquitectónico, es decir, se produce por su diseño o forma de construcción. En este caso, la importancia es que es un lugar donde vivían las personas que trabajaban en la gran mina de cobre. Este sistema de vida, similar al de SUWELL, las alufreras y otros lugares, se les conoce como pueblos industriales. El Consejo de Monumentos Nacionales decidió proteger el poblado de Chuquicamata, sus viviendas, el espacio de uso público y sus edificios, denominado Centro Cívico. En el Campamento Nuevo, que se construyó después de Campamento Americano, era donde se realizaban los actos colectivos de esparcimiento y donde habitaban trabajadores de distintos rangos dentro de la empresa. Es interesante ver los distintos tipos de casas que muestran cómo se adaptaron al territorio. ¡Toda una vida alrededor de la minería! Bueno, ser Chuquicamatina significa tener una identidad única. Es un orgullo porque yo creo que todos los chuquicamatinos y chuquicamatinas sentimos haber nacido en un lugar que ha aportado mucho al país, no solo en términos económicos, sino en su historia y por la forma de vida que se desarrolló en este campamento. Hoy, ya nadie puede vivir en Chuquicamata, ya que es mejor por salud y seguridad que las y los trabajadores y sus familias vivan en Calama u otros lugares. Pero eso no quiere decir que esté abandonado. Gracias a la protección de Chuquicamata, que demuestra el arraigo que mantienen hasta el día de hoy las personas que habitaron el poblado hasta su cierre en el año 2007, es uno de los pueblos industriales más importantes del país. ¡Verdadero amor a la tierra donde creciste! Como era un campamento y como era pequeño, había mucha vida de barrios, de poblaciones, mucha vida de familia, de amigos en la calle, de excursiones, de andar en bicicleta. Entonces, yo creo que eso fue muy único. Yo, en Chuquic, que para Coelco es tener a Chuquicamata, su campamento minero, porque así lo llamamos, es muy importante porque es parte de su historia y es parte de su patrimonio también. Porque aparte de todo lo que significa Chuquicamata, como la minería del cobre, también el pueblo, las casas, los grandes edificios, tienen historia. La zona típica consiste en casas asociadas a la industria, compuesto por un centro cívico y sectores de vivienda, comercio y recreación, como el Club Chuqui, el teatro y otros edificios muy llamativos. Este parque se llama Parque Internacional del Año del Niño, que fue inaugurado en 1978. Y tiene unas particularidades bien especiales, porque las figuras que ustedes ven, estos robots, estos cohetes, fueron construidos por los propios trabajadores con material de la mina, de la planta, de maquinaria, que estaba en desuso. Por lo tanto, alguien pensó que este material no se podía ver y se podían crear estas figuras. Bueno, estamos frente al Teatro Chile, que los gringos les ponían a los cines teatro, porque es theater, ¿ya? Pero en el fondo esto siempre fue un cine. Yo vi aquí la Guerra de las Galaxias, vi E.T. también. Es un lugar también muy recordado por todos, porque significó, era parte de la vida social y cultural del campamento. Estamos frente al colegio, o escuela de niños número 3, y tenía la particularidad que aquí estaba el colegio de niños, la escuela de niños, y al frente estaba la escuela de niños. Esta escuela tenía desde el nivel de la preparatoria, como se le decía antiguamente, hasta ya los cursos de secundaria, o la media como se conoce hoy en día. El emporio vendía abarrotes, también eran muy populares sus papas fritas, unos granizados, helados, y tenían un local, como el típico almacén antiguo, con estanterías y la mercadería que se podía ver, los frascos de vidrios con dulces, que eran muy apreciados por los que éramos niños. Esta es una iglesia católica, pero también teníamos templo adventista, metodista, mormón, por la variedad dentro del mundo cristiano de religiones que profesaban los norteamericanos. Aquí venían los gringos, venían los chilenos, la familia Chukicamatina, y acá se celebraron muchas bodas, primeras comuniones, bautizos, donde se reunía la gente. El valor del campamento minero reside en su condición de conjunto. En él, cada uno de sus componentes tiene el mismo valor, por lo que la potencial pérdida de uno solo de sus elementos alteraría el significado y afectaría al poblado completo. El campamento de Chukicamata tiene valores históricos, sociales, territoriales, urbanos y arquitectónicos. El patrimonio protegido en el campamento es el centro cívico, los inmuebles representativos del campamento americano y el cementerio de Chukicamata, todos ubicados en el campamento minero, la pala mundial y distintos archivos de la minera. Toda una cultura siendo preservada. Primero que nada, que los niños y niñas de este país sientan que los monumentos nacionales le pertenecen. Es que los monumentos, que son en general edificios o inmuebles, son como los libros. Cada edificio es un libro y es un libro que debemos cuidar. Por lo tanto, si pensamos que es un libro, no debemos ni rayarle la tapa, ni sacarle las hojas, sino que tenemos que cuidarlo para que después ese edificio le cuente la historia a las futuras generaciones. Todos estos bienes, en la actualidad, son de propiedad de Codelco y actualmente, el poblado se encuentra sin uso cotidiano, pero no olvidado, ya que aún se siguen realizando distintas festividades. No nos olvidemos del campamento de Chukicamata. ¡Protejamos nuestro patrimonio! ¡Suscríbete al canal! Gracias.